A la mesa, a un alzerí Dicen que es la torta más fácil del mundo. A ver, vamos a ver si aguarda. Vamos a ver, anotá. Te vas a agarrar la bolsita del súper. Te vas a cruzar enfrente al chimas o al que tengas cerca y te vas a comprar, escúchame, un pionono de panadería o tres piononos de estos de industriales. Si querés de panadería, uno porque es mucho más grande. Te vas a comprar una lata de duraznos. Te vas a comprar un paquete de merengues. ¡Uh, buenísimo! De estos así chiquititos. Te vas a comprar dos potecitos de crema. ¿Sí? Excelente. De 500. Te vas a comprar dos potes de dulce de leche repostero. Anotá, eh. Con la lista súper. Y una tabletita de chocolate amargo. Súper fácil. Ya está. Compraste todo eso. Vas a agarrar el pionono. Anotá, moldá aquí, eh. ¿Anotá? Por favor, te voy a anotá. Te agarras un molde de 26 de diámetro, 24, el que tengas en casa. Lo vas a forrar y le vas a poner al costado algún plástico, algún acetato, algo que tenga, una radiografía, que la cortás y la pegás como que la pegués ya con una cintita. La pegás y me la pones alrededor del molde. Ahora, abrimos la lata de duraznos. Me guardás el almíbar. Sí. Y los duraznos me los cortás así en gajitos. Sí. ¿Está? ¿Se ve? Gran combinación todo eso. No, no, esta es la que hacía mi abuela. Esta es dominguera a pleno. Vas a mojar la capa de abajo del pionono con un poquito de almíbar. ¿Qué le vas a poner encima? ¿Qué? Uno de los potes de dulce de leche. Sí. Un entero, un pote. No, no, uno entero, uno entero. Muy fácil. Chicos, ya, de verdad. Es armarla nada más. Es armarla nada más. Le vas a poner uno de los potes de dulce. Le vas a agarrar parte de los merenguitos y se los vas a romper arriba. Ahí. Una vez que tenés, fíjate que yo dejé un poco de borde sin cubrir. ¿Por qué? Porque ahora voy a poner otro disco de pionono. Poquitito, ¿no? De merengue, no mucho. Poquitito, poquitito. Apenas para que no quede tan gordito. Porque además le voy a poner en todas las capas. Ah. Dejé un bordecito sin cubrir porque ahora cuando yo pongo la otra capa de pionono empiezo a aplastar un poquito y el dulce de leche se ve expandido. Entonces el bordecito... Anota, apretar, Moldaski. Apretar, así se expande. Apretar, así se expande. Con suamiá. Perfecto. Volvés a usar un poquito el almíbar del durazno. Y ahora la crema que la batiste con un poquito de azúcar la vas a poner en el medio generosa. Tremenda. Fíjate que si ves la terminada tiene una capa grandecita de crema y dos finitas de dulce de leche. Muy bueno. Encima de esta capa de crema le vas a poner los duraznos que cortaste. Que los podés o bien poner, como estoy poniendo yo así acá, arriba o bien mezclarlos con la crema. Sí, los mezclan directamente. Es la crema, el azúcar y hay que batir. A ver, nada más. Gracias, Jessica. No la duda, porque hay que explicarle todo. Sí, ¿cómo estás ayudando? No sé si quiero que le salga también. Con todo lo que te peleo ya estoy un poco enojada con esto. Muy bien. Ahí, arriba de esto volvés a poner otra vez unos merengues rotitos. Espectacular. Y ahí le vas a volver a poner una capa más de pionono. La verdad que si tenés cerca de tu casa una panadería cerca, yo te recomiendo que el pionono lo compres a una panadería. Mucho más rico. Sí, tremenda, Rodríguez. Bueno, ya vamos con la tercera capa. Sí, tercera capa. Tercer capa. Y ahí vas a agarrarte el otro pote de dulce de leche y le vas a dar... Es bien como le gusta a Hedgar que tiene mucho dulce de leche. Mucho dulce de leche. Y la combineta del dulce de leche con el merengue seco, crocante, es increíble. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Ahora vamos a repetirle. Te quiero decir algo. Son cuatro piononos. Te quiero decir, te veo así acá. No me viste ni la mano para acercar un merengue. Pero no la quiero interrumpir. Sí, ya veo que no la interrumpir. ¿Ves? Los merengues los tenés que romper así, poquito. Un poquito. Y los rompes por arriba. Los rompes. Es una torta tan fácil. Dios puede mí. Es espectacular. Pero calla, mirá. Dale, dale. ¿Se parece al yajá? Me da una bronca. Con una mano te lo hago. Con una mano te lo hago. Mirá cómo rompe, Jessica. Adentro, adentro del molde, Jessica. No, malísimo. A ver, poneme la última, Jessy, dale. Última capa. Chicos, la verdad, ahí con suavidad y despacito vas aplastando un poquito. Lo único que le falta a esta torta es llevarla así como está a la heladera. La vas a dejar por lo menos dos horitas en la heladera y una vez que la tenés lista con la crema que te sobró. Acá yo no sé si ustedes se van a animar, Roberto y Jessica. Yo espero que sí. Esta a la heladera, directamente. La idea es que la dejes un par de horas en la heladera y para que te quede como las compradas que decís, ¡Ah, es tremenda! Te pasaste toda la tarde horneando esta torta. ¿Qué vas a hacer? Le sacás el acetato y ahí directamente con lo que te quedó de dulce de leche y de crema la enmascarás por los bordes y le empezás a poner copitos de crema ahí. No sé uno, no sé si es que es un copito. ¿Quieres hacer un copito? No seas malo. Ahora, hay algo a favor en esta torta. Sí. Que sí, cuando la terminás la podés poner en la heladera directa. Claro, totalmente. Es una torta para heladera. Déjenla. Un pitufo le salió. No seas así. Mirá. No. Ah, permiso, Jessy, ¿eh? Sí. Que pruebe. Como tetilla le salga aquí. Son los gorros de pitufo, vamos a ver. Acá te hago el copito. Vamos que usted puede. No, mirá la manga. Malísimo, le salió chiquito. Qué chiquito lo tenés. Corre, dice el tuyo. Corre, dice el tuyo. Entre medio de cada uno, ¿qué vas a hacer? Le vas a poner un copito de dulce. Ahí. Vení. Chicos, cortenla con la manga. Ahí. Tomá. Ahí está. Copito de dulce entre capa y capa de crema. Chicos, es lo más fácil de hacer. Fuerza, fuerza, chicos. Bueno, apoyalo primero bien. No, me están arruinando la soporta, chicos. Dale que me podés. Esperen. No, no, no. Es por sí. Te estaba queriendo defender. Bueno, no importa. Acá la idea es que le pongas copito de crema, copito de dulce de leche y directamente, así como está, te vas a la heladera y tenés con cinco cosas compradas una torta tremenda. No te dura un día esa torta, ¿eh? Esa torta, dominguera. Vamos.